El Partido Revolucionario Institucional, el PRI allá en Tamaulipas, condenó estos granadazos registrados en las instalaciones, ya le decía, del Instituto Nacional Electoral y de la Policía Federal en el municipio de Matamoros. Advierte que son acciones que buscan minimizar y desviar la atención de señalamientos hacia estos temas locales. El presidente del Comité Directivo Estatal de ese Instituto Político, Rafael González Benavides, dejó abierta la posibilidad de que estas acciones realizadas por delincuentes estén relacionadas con las acusaciones hacia la alcaldesa panista Norma Leticia Salazar Vázquez o también la reciente visita del presidente Enrique Peña Nieto. Además, pidió a las autoridades a realizar ya las investigaciones correspondientes y dar las garantías necesarias para la realización de un proceso electoral y la protección de las instancias responsables de estos mismos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.